¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal nuevamente Como veis en el título vamos a reaccionar a Franco Escambilla Pero chicos, os tengo una buena y una mala noticia Todo tiene su explicación, así que antes de empezar Bueno, como veis estoy con mi prima que no la he presentado Pero bueno, hasta aquí, bueno, ya está, mi prima Entonces, si la queréis ver bien, 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 bien Por aquí siempre dejo en las redes sociales Tanto mía como de mi prima, así que Ahí está chicos, si queréis ver la hermosura de prima que tengo Podéis contactar con ella, contactar con ella Verla en Instagram Y bueno, ahora sí a lo importante Esto es secundario, lo importante Lo importante chicos, el tema de la noticia buena y la mala Ya no he vuelto a subir a Franco Escambilla Ni pienso volver a subirlo porque Este, me metieron un strike hace mucho tiempo Bueno, en verdad, con Franco Escambilla me he metido como 3 o 4 strikes A lo largo del tiempo No continuo, menos mal Entonces, el último que subí, caba rabateando Me metieron un strike Y el problema de eso es que era sin imagen O sea, solo con el audio me metieron un strike Y yo me quedé como, what the fuck O sea, nunca en la vida con el audio me había metido strike No sé cómo lo hicieron Pero bueno, tuve un strike Así que chicos, no quiero arriesgar el canal De tanto tiempo, de tantos años Que tengo Entonces, este, de ahí viene Después de esta aplicación Ahí viene lo de la noticia mala y la buena La mala es que voy a subir la reacción aquí al canal Sin vídeo y sin audio O sea, no vais a ver riéndonos así, haciendo reacción y nada Pero voy a dejar el vídeo en sí Porque bueno, porque como lo subo a YouTube y eso Para avisaros de que también lo voy a subir en Facebook Y esa es la noticia buena Que lo voy a subir en Facebook Que por cierto, lo tendréis abajo en la descripción Y también en el primer, en el primer, bueno En el primer comentario Voy a dejar el enlace fijado del vídeo en sí de Facebook Así que la página de Facebook, chicos Podéis seguirme porque voy a subirlo en Facebook Mientras tanto, mientras pueda Si no pasa nada raro Lo subiré ahí Y la noticia buena es que es esa Es que la voy a subir en Facebook Pero con audio y vídeo Y todo, chicos Va a estar con todo en Facebook Así que Como dice Diana Un aplauso, bravo Mientras no pase nada Ahí lo subiré Así que bueno Esa es la noticia mala y buena Que tengo que dar Y en YouTube pues bueno Es como un puente que hay Para que os vayáis a Facebook Y los vídeos de Franco Camilla Sobre todo los veáis Porque bueno Los de YouTube y los de Facebook Son iguales O sea, los subo tal cual Pero ya que tengo ese programa Con Franco Camilla Pues mientras tanto Lo voy a subir así a Facebook Y yo creo que Diana Después de la tontería que está haciendo Entonces chicos Sin nada más que decir Comenzamos, ¿vale? Let's go, let's go, let's go Let's fucking go When your world stops spinning Then you've got no place to turn Yeah And when you grasp for a glimpse And the things that you never loved Yeah Then you take a little while To remind you of the one you were And everything will be recalled Yeah, yeah Dream a little harder Love a little louder And everything will be recalled Yeah, yeah Take me back to the time of 85 Yeah Take me back to the time when you were mine Yeah Dream a little harder Love a little louder 85 Take me back to the time of 85 When you dream about places where there's no sense of time or space Yeah Yeah You don't need to pull yourself together And make presents Yeah Yeah Then you take a little while To remind you of the one you were And everything will be recalled Yeah, yeah Dream a little harder Love a little louder Love a little louder And everything will be recalled Take me back to the time of 85 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 Yeah 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 And then you take a little while ¡Gracias! 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 O sea, que madre mía, o sea, tú imagínate estar No duerme en la casa A lo mejor, imaginaos, o sea, imaginaos este panorama Que puede haber pasado Que haya tenido el hijo, la hija, perdón La haya llamado Lady Porque él a lo mejor había dicho Me gusta el nombre de Lady y tal Y toda la vida la señora no sabía nada A lo mejor sí, porque la cara que puso No fue cara de sorpresa, fue cara de, bueno Que ya lo sabía, ¿no? Parece ser Y, pero imaginaos que Que la señora no lo supiese Y 30 y no sé cuánto, bueno, no sé cuánto De tener a la hija, ponle que 25 25 años después, venga a saber Que la hija tiene el nombre de un amor platónico Que estuvo en el trabajo hace, no sé cuánto Mal, mal, por eso mi hija se llama Como yo, Diana, si no Nada, no tenemos hijos Madre mía, chicos, es que Es muy fuerte, eh, pues a ver, lo que él Lo que él dijo de verdad, o sea, lo que él dijo Es verdad para algunas personas Hay gente que se enamora, yo conozco gente Tanto hombres como mujeres que se enamoran Tienen una pareja, ay mi amor Te amo, no sé qué, dos años O cinco meses lo dejan Ya tienen otra pareja Ya, ay mi amor, te amo Te amo, a los dos meses Ya están diciendo Te amo, te amo Mira, no mentira Pero eso, 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 chicos Es de, depende de la persona Yo, por ejemplo, soy más frío Y el decir, te quiero a una persona Bueno, pero el te amo ese Cuesta, cuesta decirlo Por lo menos para mí Yo te amo a mi familia Porque de verdad son Pues, a ti no se lo digo Pero yo amo a mi familia No, mentira Que sí, que sí, que sí Que te amo, mi amor Yo amo a mi primita Entonces, chicos Es de, depende de la persona Pero eso sí, es verdad Hay gente que, pues Ha tenido su primer amor O el amor platónico Como se dice Y, y es uno que, pues Te marca, ¿no? El amor que tal Y, pues, yo no sé O sea, ponerle Yo no sé si sería capaz Ponerle el nombre Del, bueno Del hijo Para las mujeres O de la hija Para los hombres No Del amor platónico Entonces, no sé Es complicado, es complicado Pero bueno Tendría que ser un nombre Yo creo que Habría que pensarlo bien No, de igual Porque cualquier nombre Va a ser Uy, esa fue una que te gustó Que tal que sea una ex El nombre de una ex No No, por eso Y de la mujer Que diga No, me gusta este nombre Y yo diga No, no Ese nombre ¿Dónde la has sacado? Claro Es que, a ver Hay que estudiar bien Al personal antes de Así que nada chicos Como dije al principio Este, en Youtube Va a estar sin audio Sin nada Lo siento por eso Pero bueno Chicos, no os perdáis nada O sea, vais directamente Al enlace de abajo O lo veis en Facebook Y ya que estáis ahí Pues le deis a seguir Y yo pues, chicos Si veo que hay apoyo En este tipo de vídeos En Facebook y tal Pues lo seguiré subiendo Más de seguido Con aquí mi primer Instagram Así que nada chicos Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Suscribiros Y nos vemos En un próximo vídeo Chao chicos Adiós Y no llaméis a vuestro chico Como vuestro plato digo ¿Vale? Chao Como Diana No 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 Gracias.